Gracias. Tu audio, Grey, no se te escucha. ¿Qué tal? Buenas noches, disculpen. Buenas noches. Este día vamos a dar inicio a nuestro módulo titulado Perfiles de Rodillos de Sierra. Es nuestro tercer módulo con el cual cerramos el curso de evaluación y ajuste de cerradora, a cargo del señor Rolando González, consultor del grupo Comica. Tengan en cuenta que para las personas que llenen la encuesta, se estará realizando un sorteo por tres kits de obsequios de pinta. Que estarán a breve en pantalla. El sorteo se realizará en línea, por lo cual se recomienda para la conferencia que silencien sus micros, por favor. Las dudas que puedan tener serán absueltas mediante el chat de nuestra plataforma, Facebook Live, que serán absueltas y leídas por el moderador, Ingeniero Luis Gallo. Bien, buenas noches. Gracias, gracias, Grey. Buenas noches. Bueno, esta es nuestra última sesión con Rolando González, quien durante, nos ha demostrado ya durante dos sesiones continuas, su experiencia y su capacidad de poder absorber muchas de las dudas que se nos presentan a diario en este caminar del mundo del doble cierre. Así que, de antemano, Rolando, nuestras felicitaciones, nuestro agradecimiento por este, por esta oportunidad de compartir contigo y vamos, 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 vamos para adelante, vamos, vamos comenzando. No sin antes darle la bienvenida al equipo comercial, a la señorita Greinelli Villanueva, quien a partir de la fecha es la encargada de servicio al cliente, a quien se pueden dirigir, ya en el chat vamos a colocar sus datos, su correo, su su número de teléfono, a través de los cuales van a poder comunicarse con ella lo más raudamente posible y ella va a estar llano, llana, perdón, atenderlos en lo que necesite. Sí, así que Greinelli, bienvenida al equipo comercial, le dejamos el mejor de los éxitos en este andar del sector. Sí, sin más, Rolando, bienvenido nuevamente y para adelante. Bienvenidos a todos a esta tercera sesión de este seminario. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de PINSA y también pues darle la bienvenida y el agradecimiento a todos los que están conectados en este momento. Y sí, como decía, como decía el equipo, esta es la última sesión y espero que realmente sea interesante para ustedes. Y desde ya les agradezco, les agradezco enormemente el haberme dado la oportunidad de haber compartido con ustedes. Sin más, vamos a entrar en el tema de la última sesión. Iniciamos con la última parte. Esto está dividido en dos partes. Esta es la última parte del ajuste del doble cierre y aquí es donde vamos a tener la oportunidad de ver cómo son los ajustes en máquina. En los otros dos cursos estábamos diciendo que se podía ajustar aquí, que se podía ajustar allá, que la luz era de 7 centésimas. Pues aquí vamos a verlo realmente sobre la máquina. En este momento, bueno, para esta sesión vamos a tener como un modelo la cerradora Angelo 60L y para lo cual vamos a continuar. Iniciamos como siempre con la cerradora acá, con la que hemos tomado como modelo y vamos a iniciar con un videíto de los tantos que dejamos atrás. Entonces vamos a mostrarles un videíto, vamos a dejar de compartir para mostrarles el video. Gracias. 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 Vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo se realiza el ajuste de los ejes verticales eh de los portarrodillos de primera y segunda operación los ejes los ejes verticales los ejes verticales por ejemplo son en en caso de la 60 L este este es un eje vertical que en la parte inferior tiene el rodillo como ven acá en la parte superior tiene el seguidor de leva y obviamente los ajustes para darle a la primera operación más 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 presión o menos presión pero acá 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 es donde tenemos el ajuste donde se realiza en este caso el ajuste es el ajuste que se le tiene que dar es el mismo para de de primera y segunda operación acá acá pueden ver la primera y la segunda operación son dos ejes diferentes pero el ajuste es el mismo entonces el ajuste se realiza eh con esta con este par de tornillos eh apretando este tornillo bajamos bajamos el eje o sea comprimimos el eje por lo tanto le damos menos menos juego menos o sea menos claridad o menos juego y si lo aflojamos obviamente le damos le damos como se llama más más juego y este es el tornillo de apriete entonces una vez que tengamos ya ya la ajuste de hecho apretamos el eje con este tornillo acá con este tornillo hexagonal entonces cuál es cuál es el ajuste que se le da o la tolerancia que se le da a esto entonces la tolerancia que se le da tanto de primera como de segunda son cinco centésimas entonces acá vemos en donde se le está dando el ajuste acá se pone una galga de hojas acá una vez que tenga el ajuste que pueda pasar suavemente en la galga y entonces ya se le da el apriete con el tornillo hexagonal y ahí y ahí queda ahí ahí queda el ajuste vertical este es el ajuste vertical con el del eje para que para que no tenga no tenga un excedente de juego a la hora que entra a hacer el cierre tanto la primera operación como la segunda porque esto es importante porque ahí ahí hay ejes en máquinas 60 l 40 p las p o cualquier máquina cerradora por ejemplo si este juego es muchísimo entonces a la hora que entra y se acopla al material lo que hace es que el rodillo se levanta se sube sube por encima del choc y entonces lo que hace generar que se roba el material de la tapa y hace que la profundidad del sello quede muchísimo mayor pues bien aquí tienen ya el ajuste como les digo cinco centésimas acá y pero siempre hay que comprobar que una vez que se dé el ajuste que el esto acá tiene acá tiene también un resorte en la primera segunda el resorte sirve para devolver para devolver la primera operación o la segunda operación una vez que ella termina de encierre entonces si el cierto queda demasiado apretado aquí entonces esto se va a trabar no se va a devolver el resorte con más presión que haga aquí entonces este eje no se va a mover entonces deben asegurarse que una vez que hagan todo el ajuste que se pueda mover el eje que tenga el movimiento hacia adelante y hasta atrás y se puede hacer cogiendo un tornillo una llave 15 16 para acá se coloca un desarmador aquí para proteger que no choque con el shock y se mueve hacia adelante y hacia atrás entonces tienen que verificar eso y una vez que lo verifica pues ya quedó ajustado el juego vertical de los portarrodillos de primera y segunda operación ahora vamos a revisar el ajuste de la primera operación con respecto al shock o mandril bien en la 60 l vamos a ver aquí podemos ver que en la leva está la leva de primera operación como pueden ver aquí esta leva se extiende muchísimo más que la leva de segunda operación que empieza que empieza aquí que empieza aquí y finaliza aquí entonces porque esta leva de primera operación es muchísimo mayor que la leva de segunda operación pues por las razones que ya hemos visto anteriormente y es porque la primera operación para formarse bien necesita siete revoluciones mientras que la segunda operación necesita solamente tres revoluciones bien en el caso de la 60 l las segundas operaciones podemos tener la opción de quitarlas y para ello se saca un pasador acá y la excéntrica esta excéntrica que normalmente está aquí entonces se hace para acá y se omiten ya las segundas operaciones que quiere decir eso que podemos sacar un set de seis envases solo con primera operación este es el resorte que comprime la leva para segunda operación entonces si el resorte por ejemplo está inhabilitado entonces podemos sacar con todas seguridad y podemos hacer los ajustes en primera operación acá volvemos en qué punto debemos hacer los ajustes de primera operación bueno pues en el ajuste en el punto máximo la leva viene por acá avanzando avanzando y la debemos hacer en el en el punto máximo de la leva viendo la viendo la la parte superior entonces el punto máximo de la leva que empieza aquí como ven empieza aquí y termina aquí aquí hay aproximadamente dos pulgadas planas en las cuales lo podemos poner y lo tenemos que poner al final de la segunda de la primera operación como en este caso como pueden ver acá una vez que esté ahí pues ya damos paso al ajuste de la primera operación para ello para ello aflojamos esta tuerca creo que de 15 16 un poco y aflojamos el tornillo que está en la parte inferior de la excéntrica de la excéntrica que es donde le vamos a dar el ajuste a primera operación tanto para apretar más o para disminuir el apriete de la de la primera operación entonces acá se le da y entonces una vez que esté listo se vuelve a apretar el tornillo de acá y este otro pero para ello antes de eso vamos a ver cómo hacemos y qué usamos para darle el ajuste bien como hemos visto anteriormente la fórmula para primera operación el espesor de primera operación es igual a tres espesores de tapa más dos espesores de cuerpo más el compuesto sellador que es punto 13 eso es estándar y a eso le agregamos un milímetro lo que nos dé esa fórmula entonces la usamos para calibrar el rodillo y para ello esta fórmula sólo funciona sólo funciona cuando usamos una en un case circular un case de alambre redondo no podemos usar un case de hojas porque porque no está contemplando esta fórmula contempla la distancia desde él desde la boca del perfil interno del rodillo hasta el toque con el shock entonces para eso usamos un un alambre que tenga que tenga ese ese diámetro específico y con y con ese y con ese y con ese gates o alambre le damos el ajuste de primera operación una vez que esté que esté listo ese ajuste pues apretamos acá y volvemos a apretar acá pero tenga en cuenta eso que que muchas veces ajustamos con un case de hoja y le podemos dar ocho siete o seis décimas pero en este caso estamos contemplando toda la profundidad del rodillo más el contacto con el shock esta es la fórmula para esto y para esto se usa ese gates redondo de alambre que les estoy diciendo bien entonces acá vamos a ver lo que es el ajuste de la profundidad ya vimos el ajuste horizontal de de la primera operación ahora vamos a ver el ajuste vertical entonces el ajuste vertical tiene que ver con la profundidad que tiene que tiene el sello y para ello mantenemos mantenemos la el seguidor de leva que está aquí en el punto máximo de la leva y allí vamos a proceder vamos a proceder segundito ahí vamos a proceder a ajustar el ajuste vertical bien en este caso tenemos el rodillo primera operación como hacemos para para subirlo o bajarlo verticalmente para ello se afloja el tornillo creo que es esto una una área sin 516 se afloja acá y una vez que se afloja acá procedemos a darle el ajuste hacia abajo moviéndolo hacia acá hacia la hacia la derecha o hacia la izquierda si necesitamos subirlo más cuánto es lo que tenemos que darle allí entonces el ajuste o la luz que tenemos que tener entre la parte superior del rodillo del del rodillo y el el y la parte superior del choque es de son de 0.2 25 centésimas por así decirlo 25 milésimas de milímetro que son dos centésimas y media mínimo mínimo y el máximo 0.76 milímetros entonces cuanto menos cuanto menos cuanto menos ahí es mejor pero cuanto menos se le dé entonces cabe la posibilidad de que de que si existen juegos o holguras en el choque o en diferentes partes de la máquina eso va a incidir sobre el ajuste este que necesitamos darle a la máquina por eso viene un máximo de 7 centésimas 7 centésimas y media entonces en caso de que no podamos darle este ajuste de las de las dos centésimas y media por qué debemos darle esa 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 holgura de dos centésimas y media hasta siete centésimas y media para que no nos pase esto en en las otras charlas veímos que que se formaban filos o inclusive quebraduras o partes partes rotas acá y eso es porque la distancia del rodillo que se está acá está muy alta con respecto con respecto al shock y eso provoca que al que la que la que la que la ver este aprete contra el shock de la primera operación el material va a tender a salir por donde por donde haya luz y en este caso la luz se está dando en la parte superior y esto a la vez genera otros problemas o sea el como son que que como está esta esta malformación de acá entonces cuando el envase quiere salir se va a quedar atorado aquí en el shock y entonces va a haber pegas va a haber trabonazos va a haber botadores como el botador lo va a sacar mecánicamente entonces va va el botador posiblemente vaya a marcar el envase y por tanto va a ser una serie de problemas simplemente porque no tenemos un buen ajuste de primera operación como lo vimos anteriormente el otro el otro el otro problema que puede darse es este de acuerdo entonces si no realizamos el ajuste correctamente vamos o sea si no lo revisamos bien y lo ejecutamos bien pues vamos a tener que cuando arranquemos la máquina va a haber un choque de materiales entre el rodillo y el choque y eso va a provocar que el rodillo se deforme o se desgaste aquí y lo mismo que el choque y obviamente esto ya va a generar una pérdida de las dos cosas porque una vez que ya esto pasa aquí es muy difícil recuperar recuperar la forma porque acuérdense que esta forma tiene que ser plana completamente aquí plana como un borde no pueden haber radios acá y acá ya prácticamente se echaron a perder estas dos estas dos herramientas por un mal ajuste siempre 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 que hagamos este ajuste una vez que finaliza el el ajuste del rodillo revisemos o sea girémoslo con la mano démosle vuelta y asegurémonos una dos y tres veces que no hace contacto con el choque hasta hasta que no sea hasta que no tengamos esa certeza no 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 debemos de darle vuelta a la máquina menos en forma en forma de empuje manual porque se dañan esas partes bien ahora vamos a dar inicio vamos a dejar de compartir vamos a mostrar otro otro videito que vamos a poner a continuación un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Bien. Eso es un video de los diferentes rodillos pero el ensamble completo para que podamos apreciar un poco por cultura en general que hay varios tipos de ensamblaje para diferentes máquinas. Bien. Vamos a continuar. Y vamos a hacer ahora el ajuste de la segunda operación con respecto al shock o mandril en el plano horizontal. Ya anteriormente si prestaron atención esta leva estaba puesta acá porque ya se había quitado la segunda operación pero en este caso ya la volvimos a regresar al punto donde ella trabaja. ¿Para qué? Para que procedamos a hacer ajustes en la segunda operación. Bien. Acá tenemos ya la segunda operación el seguidor de segunda operación ya listo en la posición más delantera o más adelante de la leva de segunda operación. como le hemos dicho anteriormente esta leva más pequeña y para el ajuste es exactamente igual aproximadamente hay dos pulgadas 50 milímetros en donde podemos colocar esto pero la idea es colocarlo en la parte más adelante de la segunda operación. de la misma manera que vimos anteriormente pues aprobamos para acá utilicemos o sea si esa máquina 60 L o en otra máquina que tenga más o menos esta misma estos mismos ejes y para el ajuste. Entonces, por favor utilicemos un desalmador entre el rodillo y el shock para evitar que hayan fricciones o se dañen una de las dos cosas o las dos, tanto el rodillo como el shock. Entonces, utilicemos un desalmador y aflojamos un poco la tuerca hexagonal con la llave de 15 y 16 para efectuar los ajustes. Entonces, el ajuste se realiza al igual que la primera operación que estábamos acá y el ajuste se realiza en este punto. Acá también puedo en la otra digamos en la otra ajuste le dije que la leva llevaba un resorte. Aquí podemos apreciar también el resorte que lleva que lleva el seguidor. Aquí va el seguidor de leva, aquí también y aquí lleva este mismo resorte. Este resorte dice que devuelve una vez que la leva acerca el rodillo y termina la operación. El resorte se encarga de devolver el brazo a la posición abierta para que así podamos realizar otro cierre. Lo mismo pasa con la segunda operación. Bien, para el ajuste de segunda operación utilizamos también la fórmula de espesor de segunda operación es igual a 3 espesores de tapa más 2 espesores de cuerpo más punto 13 que es el compuesto sellador. Entonces, lo que nos de esta fórmula lo utilizamos para introducirlo en el perfil de shock de segunda operación entre el perfil de shock y el perfil de rodillo. Entonces, una vez que ya hayamos hecho el ajuste debemos de verificar que el rodillo gire con la mano lo tenemos que revisar varias veces. Ahí apretamos pero tenemos que confirmar que el rodillo gire adecuadamente. Entonces, ahí entonces ya cuando tenemos seguro pues damos paso a otro a otro ajuste más. Ese ajuste obviamente se hace sobre todos los ejes de segunda operación de todos los cabezales que tengan la cerradora. Ahora procedemos al ajuste de la altura de la segunda operación. Ese es el ajuste vertical igual igual que la primera operación es el mismo paso nada más que la segunda. Entonces, aflojamos el tornillo hexagonal que está acá a 5.16 y procedemos a darle la altura entre la parte superior de shock y la parte superior del rodillo de segunda operación. Y eso debe ser mínimo 0.76 centésima y el máximo de una décima y media. Aquí acuerden que el máximo de la primera operación era 0.76 y el mínimo 0.025. Entonces, aquí el mínimo es 0.76 que es el máximo de la otra y uno una décima y media. Siempre tienen la segunda operación siempre tiene que estar ligeramente más arriba que la primera operación para que no haya fricción y para que no... El rodillo de segunda operación no empiece a lastimar la parte superior de la tapa o el envase que se está cerrando. Entonces, siempre tiene que estar ligeramente más arriba la segunda que la primera operación. Bien, ahí ya le damos el ajuste, ya verificamos nuevamente que no roce, o sea, que no haya contacto entre el rodillo y el shock y le damos el ajuste a los demás cabezales. Acá, otra vez. Esto lo coloqué acá para... con la mano. Esto yo insisto, o sea, debemos insistir porque las tolerancias son muy, muy pequeñas. Entonces, debemos insistir que el ajuste sea correcto, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que hagamos un ajuste en primera o segunda operación o los ajustes verticales de los portarodillos, siempre verifiquemos una vez que apretamos tuercas y demás, el sistema de aprete, siempre giremos con la mano y asegurémonos de que no haya contacto. Porque como les dije, pueden echar a perder tanto el shock como el rodillo y eso no vale la pena. Bien, acá ya tenemos el ensamble completo. Tenemos la primera operación con 0.25 a 0.76 y la segunda operación de 0.76 a 1.5. Aquí tenemos todo el shock y los rodillos con el ajuste correcto. Y eso nos va a dar un cierre, un cierre de segunda operación ya bien formadito como este, en donde los ganchos llegan perfectamente. Tenemos los huecos o agujeros acá en donde el compuesto sellador llega a ser el sello hermético. Y también, si abrimos la segunda operación, pues vamos a ver que también existe la banda de presión y eso nos indica que hay un aprete. Aunque eso no significa que no haya arruga, pero ya es indicación de que el aprete de segunda operación es bastante correcto. Bien, otro videito más y este es el ajuste. Ahora estamos viendo ajustes de rodillos. Entonces hay un equipo de Quality by Vision, entonces en donde ellos utilizan una cámara, una cámara para hacer estas regulaciones de alturas verticales y horizontales. Eso lo vamos a mostrar a continuación. La Audacia del Zero Cámara. El Ministerio de Clearance Gauge. Quality by Vision's revolutionary patented system for adjusting and optimizing seamers. The operator starts by rotating the seamer until the selected head is aligned with the first operation marking on the seamer. The operator inserts the optical unit into the seamer. The operator can now adjust this head's roll position in order to optimize it, as well as make measurements and record the current position. The operator starts by selecting the Measure menu from the main screen. Measurement details are filled in and the operator starts the measurement process. Live video is shown and the operator can adjust the seamer to ensure that the roll is placed in the optimal position. Next, the image is captured and the operator can measure the clearance values. The operator can continue to the next head, re-scan the head, check the standard, print the image, or exit the screen. Information about the current measurement is shown here. The measurement lines are placed automatically, but the operator can move them if necessary. The measurement results are shown here, marked green if they are within specifications, or red if they are out of specifications. From the main screen, the operator can perform regular or quick measurements, access the reports, view images, change parameters, modify or create standards, calibrate the system, or quit the software. Several images can be selected and viewed at the same time. Here we can see all 12 heads of the seamer compared. In this head, the clearance value is too small. We can also see that for this head, a roll with an incorrect profile was installed in the seamer. Reports provide access to the actual measurement results. The report screen can compare prior results. Reports can be zoomed in, printed, exported, or emailed. The entire measurement procedure is extremely quick and very easy to execute by any operator. The seamer heads are rotated into position. The clearance gauge is inserted into the seamer. Now we can adjust the roll positions on the seamer using the clearance gauge, or measure the roll positions for each of the heads. The operator removes the gauge and continues to the next head. Quality by Vision's patented new clearance gauge is the most efficient way to adjust seamers. Quality by Vision... Quality by Vision Quality by Vision Quality by Vision firefighters also have виде Reforma wick que hace, también ella puede detectar obviamente como hace las mediciones de profundidad ella puede detectar si estamos utilizando un perfil inadecuado Bien, ahora vamos a ver los componentes de los rodillos rápidamente cómo están conformados como vemos acá el cobertor el rodillo está conformado por dos rodamientos cónicos un espaciado metálico, los liners que son los que con esto le damos la holgura la holgura de 5 centésimos de fuego o cuando el rodillo por ejemplo lo podemos hacer que quede apretado o lo podemos hacer que quede muy suelto entonces los chim o los liners son los que le dan la holgura que necesitamos obviamente está la arandela de posición el tornillo, los cobertores y el seguro interior para la segunda operación es básicamente lo mismo lo mismo y esa es la conformación del rodillo interno de los rodillos de primera y segunda operación de esta máquina acá podemos verlo ya para desarmarlo simplemente se quita el el seguro se quita la tapa obviamente se quita el tornillo de acá y una vez que quite el tornillo puede bajar ya con la mano puede bajar todo el conjunto en donde salen los rodamientos y demás partes del rodillo ahora vamos a proceder al ajuste de los elevadores de la cerradora muy importante bien acá tenemos una cerradora igual con 6 cabezales aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y este que se quitó para que podamos apreciar un poco la la el seguidor de eleva del del de este de este elevador bien el ajuste de acá tenemos el ajuste de la mesa de la mesa de entrada como sabemos la la mesa tiene que estar dos décimas y media arriba de la superficie de la superficie o la parte final del plato de presión ¿por qué? porque si está con menos con menos holgura puede hacer que comience que la pestaña o la o el fondo va a pegar acá y comienzan los trabonazos o sea se comienza a mover el envase pueden haber mal ensambles pueden haber trabas y puede haber una cosa siempre tiene que estar en la mesa la mesa de entrada ligeramente más alta que el plato o que los platos de los elevadores siempre y para eso le tenemos que dar dos décimas y media ¿cómo hacemos eso? bien en la máquina en la máquina por ejemplo el 60L hay una marca como un botón puesto acá entonces ya luego lo vamos a ver entonces si queremos regular la la el cabezal de primera operación tenemos que colocar el de segunda operación en este punto obviamente el de primera nos queda atrás digamos que este es el de primera operación entonces colocando el de segunda acá nos queda posicionado el de el de el de el cabezal número 1 para que podamos darle el ajuste acá ¿cómo realizamos ese ajuste? vamos a ver quitamos en este caso estos tornillos están están afuera si vemos el plato el plato tiene un vaciado acá quiere decir que esta máquina es de para fabricar latas no es de conserveros porque los conserveros tienen un plato totalmente plano acá entonces en este caso para los conserveros la 60L tiene tres tornillos tres prisioneros en la parte de acá esos prisioneros se aflojan y sacamos el plato pero en este caso están por aquí arriba y son tornillos para desatornillador plano entonces sacamos los los tres tornillos sacamos el plato y procedemos a ver la parte interior del elevador acá tenemos dos opciones de una vez acá esto que está aquí esta tuerca y este tornillo hexagonal para allá de un cuarto lo que aflojando esto lo que lo que vamos a hacer es a poder vamos a poder darle el ajuste de la presión de la precarga del resort o sea si conocemos ya tenemos que conocer la precarga dependiendo del formato que estamos usando si es 202 180 libras si es 300 200 libras o 250 300 libras o 325 libras entonces acá es donde se le da el ajuste al resorte al resorte aflojando con esta llave se afloja esta tuerca y después se procede a darle más presión hacia la derecha o menos presión para la izquierda de acuerdo ese punto y luego tenemos el otro ajuste como estamos viendo la altura de los elevadores acá tenemos ya la tuerca la tuerca exterior de acuerdo o interior del elevador esta tuerca también se afloja que luego vamos a ver con una llave especial y quitamos el pasador que tiene acá para proceder a aflojar la tuerca y poder darle más ajuste como lo vamos a ver a continuación bueno ese es el resorte que entonces se afloja esta tuerca de acá y se le da más presión más libras o menos libras lo que hace es apretar más o comprimir más el resorte del plato y y con respecto al elevador para regular el elevador con la mesa entonces aflojamos con la llave especial que queréis decir quitamos el pasador de acá aflojamos la tuerca y procedemos a darle a darle el ajuste acá se le da el ajuste acá para que suba para que suba verticalmente o a la inversa para que el plato baje entonces en esa posición ya colocamos una 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 escuadra una regla rectificada acá con respecto al plato y con una con un gauge de hojas le damos le damos el ajuste de dos décimas y media acá una una vez que te ha dado ese ajuste se vuelve a ajustar la tuerca la tuerca con la llave especial se pone el pasador se pone la tapa y se vuelve a verificar si ya ese ajuste quedó bien pues se procede a darle el ajuste el ajuste a los otros a los otros cabezales entonces esos son para los para los seis para los seis cabezales obviamente ya vimos como se va a desarmar el plato y demás cosas se aprovecha para darle ya los dos ajustes tanto el ajuste del resorte de la presión del resorte como el ajuste de la altura de la altura de la mesa de entrada entonces con este ajuste vamos a confirmar que todos los elevadores van a tener dos décimas y media más altos que más bajos perdón más bajos que la mesa de entrada bien estamos de acuerdo vamos a ver otro videito justamente de los elevadores vamos a vamos a ver Gracias. 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 Vamos a ver si se puede decir, es una fórmula que se utiliza para ajustar lo que se refiere, el ajuste de la parte inferior del plato a la parte inferior del choc. En ese ajuste se contempla varias cosas, se contempla el espesor del choc, se contempla la deflicción que hace el envase a la hora que va a hacer cierre y la pérdida de altura que tiene el envase. Entonces, eso es para conserveros y para los que son fabricantes de latas hay que sumarle un cuarto elemento, el cual es la profundidad que tiene el plato para los que fabrican latas. Entonces, para los conserveros son tres elementos y para los fabricantes de latas son cuatro elementos lo que hay que sumar y esa suma, lo que esa suma se les resta a la altura, a la altura del envase como vamos a ver a continuación. Acá está, conserveros para un envase 300 x 407 que tiene una altura de 4.437 milésimas. Entonces, tenemos que restarle lo que se ve en color, bueno, morado acá y prácticamente es espesor de la pestaña del choc que es 120 milésimas aproximadamente 3 milímetros, 3,05 milímetros. La deflexión de resorte que aproximadamente son 6 décimas, 0,22 milésimas y la pérdida aproximada de la altura del envase durante el cierre que es 21 milésimas, aproximadamente son 5 décimas. Entonces, eso da un total de 163 milésimas y se le resta a la altura que tiene el envase que le llega a cada uno de ustedes. Esa resta da 4.274 milésimas y eso es el ajuste del pin gauge o la altura que tiene el pin gauge. Es la herramienta que se va a utilizar y que se va a colocar debajo de la máquina entre el plato y el choc para poderle dar ese ajuste. En el caso de los fabricantes de latas, nada más le sumamos a los tres aspectos que tienen los conserveros, le sumamos una cuarta, como ya indicaba, cuál es la profundidad del plato de presión que tiene una profundidad de 20 y se le resta los 183 y eso da 4.254 contra 4.274. Son 20 milésimas de diferencia. Bien, entonces, vamos a ver para acá. Ya se me corrió esto. Ok, quedamos aquí. Entonces, ¿dónde, dónde, en la máquina, dónde le vamos a dar el ajuste? Pues acá, acá. Les indicaba anteriormente que esta máquina 60L tiene un punto acá, una especie lunar, un punto, en donde, se tiene que colocar el centro del elevador. En este caso, está la gracera, la gracera acá o el aremae acá. Entonces, se coloca en esta misma posición y entonces es donde tomamos en cuenta y colocamos el pin gauge. ¿De acuerdo? En este punto de acá. Entonces, para hacer eso, para hacer ese ajuste del pin gauge, lo primero que tenemos que hacer en el caso de la 60L es que tenemos que aflojar siete tornillos. Dentro de los siete tornillos hay tres que están localizados sobre las columnas, estas de acá, estas tres columnas, que creo que es una llave de media pulgada. ¿Vale? Entonces, aflojamos estos tres tornillos y después procedemos a aflojar los tornillos de la estrella central y los dos tornillos de la estrella de tapas. Con respecto a los tornillos de la estrella de tapas, tenemos que aflojarlos ligeramente porque si los aflojamos de todo, esta estrella se nos cae hacia abajo. O sea, se nos cae. Entonces, ligeramente los aflojamos y el último tornillo que tenemos que aflojar es el tornillo de la palanca de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, que está acá. Una vez hecho eso, procedemos a levantar la máquina con la palanca esta. Moviendo esta palanca, levantamos todo el cabezal superior completo. Y después procedemos a bajarlo para darle la altura de pin gauge. Que en este caso, acá se usa un micrómetro, un micrómetro con la medida que nos dio la fórmula de pin gauge. Se utiliza para ponerlo acá. Entonces, siempre el ajuste tiene que darse hacia abajo. Hacia abajo, o sea, moviendo el cabezal, hay que levantarlo y luego hacia abajo. Porque si lo bajamos y después lo volvemos a subir y lo hacemos hacia arriba, entonces hay un juego residual que queda ahí y eso tenemos que eliminarlo. Entonces, la manera de hacerlo es de arriba hacia abajo. Entonces, siempre vamos bajando despacio y despacio hasta que nos dé ya el ajuste correcto acá. Y una vez que nos dé ese ajuste, volvemos a calibrar, a apretar los tornillos de la estrella de tapas, los tornillos de la estrella central, los tornillos de la columna y de la palanca de seguridad. Entonces, una vez que apretemos todos los tornillos, otra vez debemos verificar que la medida del pin gauge quedó bien. Si no quedó bien, al apretar esos tornillos, tenemos otra vez que hacerlo de nuevo. Pero ya si quedó bien, ok, ya damos por terminado esta etapa. Y entonces, eso ya puede finalizar aquí. Esto es importante, ¿por qué? Porque con este ajuste nosotros contemplamos, como decía en la fórmula, contemplamos varias cosas. El espesor de shock, ya lo contemplamos, por eso estamos dividiendo de la parte baja del shock. Contemplamos la deflexión del resorte que está acá y la pérdida de altura del envase, que son aproximadamente seis décimas. Entre las tres cosas, o sea, eso se les resta a la altura del envase y nos va a dar esta medida. Entonces, es importantísimo porque ya aquí prácticamente si tenemos la precarga bien, eso nos va a dar un gancho adecuado. Ya un gancho, qué sé yo, de unos nueve o dos milímetros, gancho de cuerpo o gancho de tapa. Si lo demás está bien ajustado, como ya hemos venido haciéndolo anteriormente. El ajuste de primera, el ajuste de segunda, ahora con la altura de pin gauge. Entonces, si vamos por ahí, ya todo viene, todo está siendo ajustado correctamente, como lo dice el manual. Y procedemos a, ahora, a hacer. Bien, bien, hay dos formas, hay dos formas de revisar esto. Por ejemplo, vamos a ver si, la otra forma, la otra forma que hay es la siguiente. Bien, aquí les decía que está la marca, la marca que es como un lunar, que está en la parte de abajo de la máquina. Y ahí se coloca el, la, el alemaide o el centro también del elevador. Bien, la otra forma para, para hacer esta regulación es, es, eh, la persona que no tiene un, un gauge o, o un pin gauge o un micrómetro. De acuerdo, existe una forma, eh, digámosle así, en, como, como la que voy a citar a continuación. Entonces, pasa un envase, un envase, un envase, digámosle que este sea el cabezal número uno, lo pasa hasta la posición en donde está la marca. En esa posición, vamos a tomar la medida, la medida que hay del borde de acá hasta el borde de la base. De acuerdo, como vamos a ver a continuación. Entonces, para eso utilizamos, digámosle dos, eh, estas, eh, tipo, tipo de escuadras o, acá, eh, con ángulo. Entonces, para, para lograr tener una, una referencia de altura, una vez que tengamos esa, esa distancia, esa distancia de aquí a aquí, usamos el, el micrómetro para exteriores, para medir esta distancia. Y a continuación, y a continuación, eh, eh, Aquí está, medimos esta distancia de acá, con, con el micrómetro, eh, tomamos esa medida, y ahora sí, punto siguiente, pasamos el mismo, el mismo cabezal, el número uno, lo volvemos a pasar, pero sin envases, sin un envase acá. Obviamente, no tiene presión, no tiene, eh, no hay una precarga establecida acá. Entonces, volvemos a poner las cuñas estas de acá, volvemos a tomar, eh, la, ¿cómo se llama? La, la altura. Y sacamos la diferencia. Entonces, la, esa, esa, esa diferencia es la que nos va a dar, eh, eh, lo que tenemos que ajustar el resorte. Entonces, si podemos ver la fórmula anterior, entonces, el, la, la, la deflicción es de veinti, veintitrés milésimas. Y la pérdida de altura es de veintiuna. Aproximadamente eso, eso a milímetros equivale a uno punto dos milímetros. Entonces, la diferencia tiene que ser de uno punto dos acá. Si, si hay, si hay, si hay, si hay, ¿cómo se llama? Si hay menos, eh, si hay menos diferencia, entonces quiere decir que tiene mucha presión. Entonces, procedemos a aflojarle, aflojarle, eh, presión al resorte. Entonces, si, si vemos que la, que la, que la distancia es mucho mayor, eh, del, del uno punto dos, procedemos a darle presión al resorte. Hasta que obtengamos esa medida. Esto es de la forma, si no tenemos los elementos para usar un pin gauge. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, si podemos utilizar estas, este tipo de herramienta para hacer estas mediciones, podemos hacerlo perfectamente si tenemos también un micrómetro, eh, para hacerlo más exacto. Entonces, volvemos a punto. Tenemos que colocarlo sobre este punto. Hacemos, hacemos la, 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 la medición acá. Y, eh, eh, procedemos a hacer las, eh, respectivas sumas y restas. Entonces, esta, esta es la otra forma en que se puede hacer esto. Bien, vamos a ver otro videíto a continuación. Bien, vamos a ver otro videíto. Bien, vamos a ver otro videíto. Bien, seguimos acá. Ahora, eh, vamos, vamos a, a entrar con los, el tema de los votadores. El votador, el votador, el votador tiene, tiene, eh, dos funciones. El votador tiene una, una función de, de entrada, que es como la, que es como la vamos a ver. Eh, y la segunda es una, una posición de salida. O sea, en la, en la entrada acompaña el envase para subir y en la segunda, eh, lo acompaña para bajar. Bien, acá, acá es la entrada. Pero, pero vamos a ver, eh, cuál, cómo vemos el, el, el votador con respecto al envase y la tapa. ¿Ok? Este es el elevador de presión. Acá tenemos el votador y acá tenemos la tapa. El, 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 la, la distancia del votador a la tapa debe ser o que haga contacto ligeramente con la tapa o que tenga una, 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 una luz entre el votador y la tapa de cinco décimos máximo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué eso? Porque lo, la función que hace el votador es sostener la tapa, sostener la tapa, eh, hasta que el envase llega acá y de ahí, eh, junto con el elevador, la sube de una forma bien, bien segura para que se posicione con el choque. O sea, no deja que la tapa quede suelta, eh, porque obviamente si queda suelta acá, una vez que se libera de la guía queda suelta y entonces puede deslizarse hacia un lado y producir un mal ensamble. O cualquier defecto de los que antes, antes hemos visto. Entonces, eh, la, la función es esta, la primaria. Y también vamos a aprovechar acá porque las guías, las guías de tapa deben estar, como dijimos la vez pasada, a dos décimas y media abiertas acá a la izquierda y a la derecha. También vamos a aprovechar esa, esa parte. Bien, entonces vamos a ver más en, en detalle, eh, el, el, el votador. Acá tenemos el votador. Ok, eh, como vemos acá, el elevador está a punto, está a punto de empezar a subir en la leva. De acuerdo, ahí está la leva, ahí va a empezar a subir. Entonces, en ese, en ese punto en donde él ya, ya deja la parte plana y empieza a subir, en ese punto también el, la, la, la leva superior debe estar a punto de, en su punto, en su punto máximo. Esa, esa, esa leva superior debe estar en su punto máximo empujando al votador hacia, 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 hacia abajo, como lo pueden ver acá. Entonces, en ese, en ese momento se tiene que, el, 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 la parte inferior del votador debe estar haciendo un contacto ligero o quedar a cinco décimas de luz. Entonces, ese es el ajuste de acá. Entonces, eh, acá no se puede ajustar y ustedes pueden preguntar, ¿y a dónde ajusto eso? Bueno, acá no se puede ajustar. Obviamente, lo ajustamos acá arriba. Esta leva, esta leva superior tiene un ajuste horizontal y, y tiene un ajuste, eh, vertical. Entonces, vamos a, vamos a ver cómo, cómo hacemos ese ajuste. Acá la tenemos, la leva. Entonces, con los, aflojando los tornillos estos de acá, hacemos el ajuste horizontal. Para que coincida con, eh, con la leva inferior. O sea, en el momento que el seguidor empieza a subir, esta leva tiene que estar posicionada, eh, con, con, con el, con el seguidor del votador en este punto máximo. ¿De acuerdo? Y para ajustar la altura, entonces se hace con estos dos tornillos. Se aprueban las tuercas de acá y se baja o se levanta la leva de acuerdo a la, a la, a la altura que se le quiera dar al votador con respecto a la tapa. Acá lo podemos ver de otra, de otra, eh, eh, con otra vista. Las guías de tapa acá. Acá, entonces, en, 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 en donde está, eh, en donde la tapa está a punto de dejar las guías. En ese momento, la leva activando el votador totalmente hacia abajo hasta que ella haga contacto ligeramente o tenga cinco décimas, como ya lo hemos dicho, de luz. Y, eh, podemos ver y apreciar acá de una forma mejor lo que es la función de ese votador. Y la función, vuelvo a decir, en insistir, es simplemente de acompañar el, la tapa junto con el envase a que suban de una forma suave y segura. Que no haya movimientos bruscos, eh, y eso evita que hayan, eh, 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 malos ensambles, que haya una serie de efectos que se pueden dar, de, eh, dependiendo de cuánto se mueve la tapa a la hora de posicionar, eh, eh, con el envase. Inclusive, mal ensambles, eh, ensambles falsos, bueno, varias cosas. Entonces, esa es la función del votador de entrada. Ahora vamos a ver la función del mismo votador, pero en la posición de salida. Bueno, eh, cuando utilizan esto, eh, cuando utilizan envase de una altura muy pequeña, no se puede meter la mano. Bueno, entonces, lo que nos indica acá es que utilicemos, si es el caso de ustedes, de alguno de ustedes, que utilicen un desatornillador plano largo. Entonces, para tratar de mover la tapa y ver qué holgura tiene acá. Si está muy apretada, le damos ajuste al votador, subimos un poquito el votador. Si está, eh, con mucha luz, obviamente, bajamos el votador. Y así podemos palpar de una manera, eh, no directa, pero podemos palpar, eh, el ajuste del votador. Procedemos al votador, al votador de salida. Entonces, el votador de salida es igual, eh, tiene una leva, obviamente, acá. Y, eh, también se puede mover de forma horizontal y de forma vertical. Acá, acá lo vamos a ver. Acá, el seguidor de leva del votador está a punto ya de salir de la leva, ya a punto de bajar y ya el envase se cerró, se cerró bien y está a punto de bajar. Entonces, aquí, y aquí está a punto de, también, de empezar a darle presión, o sea, de bajar el votador. Pero está a punto, no, no ha bajado todavía. Entonces, entonces, aquí lo que hace otra vez es acompañar el, el, ya el envase cerrado correctamente y lo empuja ligeramente hacia abajo para que esté, eh, esté sujetado al votador mientras que lo recibe la estrella de salida. Entonces, esa es la función, ¿de acuerdo? Para que el envase no quede suelto ahí y caiga, eh, a la herida por donde le dé, sino que baje, baje, eh, adecuadamente, eh, hasta que lo reciba la estrella, la estrella de salida. Y así, obviamente, funcione de una manera correcta. Pero, esto es el inverso de lo que vimos anteriormente, ¿ve? Entonces, pero, esta es la etapa de salida. Y, y el ajuste ya, como lo dijimos, ya se puede ver el ajuste vertical acá, con estos dos tornillos, o el ajuste, eh, el ajuste vertical, con estos dos tornillos, y el ajuste horizontal, con estos, hacia acá. Hasta que coincida, en donde inicia, va a iniciar a bajar el, el, el botador, y aquí, en donde inicia, la bajada de, de la, ya con el envase terminado. Bien cerrado. Y acá tenemos al mismo señor, que, ya está bien, bien posicionado ahí, con su máquina trabajando. Se hicieron todos los ajustes correctamente. Está muy feliz, porque todos los demás le están saliendo muy bien. Entonces, así, así espero yo que, que les funcione a cada uno de los que están, eh, viendo esta, esta conferencia, o esta charla. Bien, eh, hecho esto, vamos a, a, a proceder a ver, eh, los tipos de recubrimientos de los rodillos. Entonces, es cierto, esto, esto se hace, eh, para que no haya ninguna, digamos, para que todos, como cultura general, eh, veamos lo que hay, lo que hay en el mercado. Bueno, y, 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 realmente, si debemos utilizarlo o no, eso depende, depende de lo, de lo bien o mal que estén nuestros, nuestros, nuestros equipos. Yo espero que estén lo suficientemente bien, pero si no andan muy bien, entonces debemos de tratar de mejorarlo, eh, lo mejor posible. Vamos a, a dejar de compartir para dar un, otro videíto acá. Vamos a dejar de compartir para dar un, otro videíto acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vamos a, a dejar de compartir para dar un, otro videíto acá. Vamos a ver otro. Vamos a, a hacer otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a dejar de compartir para pasar a una presentación de los tipos de recurrimientos que tiene esta fábrica que se llama Inmetro. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Voy a dejar de compartir un momento también para entrar en la otra, los perfiles. Gracias. Bien, esto es una tablita que hicimos acá, bueno, que yo hice acá, tomando como referencia lo que tenían también de una tabla que originalmente fue hecha por años. Acá es para mostrarles nada más el perfil de primera operación. Como ya dijimos anteriormente, el perfil tiene más profundidad y menos altura. A es la altura y B es la profundidad. Entonces, en este caso, como podrán ver, hay rodillos de primera operación muchísimos y esto que Meta todavía tiene más. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hay que ver es que son muchos perfiles y a veces la diferencia de un perfil a otro, la diferencia de un perfil a otro es simplemente a veces tres milésimas, no es ni una décima. Entonces, en este caso, digamos, en ese caso tenemos que comenzar a ver, tenemos que empezar a ver que realmente hay un perfil para cada situación, o sea, para cada requerimiento que nosotros tenemos, entonces, y así están los, ¿cómo se llama?, los perfiles de primera y segunda operación. Entonces, ya hemos visto que acá, bueno, acá, yo tenía acá, ya para mostrarles acá, pero a la hora de pasarlo acá no. Bueno, entonces, si yo activo esto ya aparece el perfil, el perfil R7, pero ahorita acá no va a aparecer, pero no va a ser necesario. Simplemente le voy a mostrar la cantidad de perfiles que hay, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. El R, el R es el perfil de primera operación y cada uno de estos es un perfil diferente, ¿de acuerdo? En lo que se refiere a los perfiles de segunda operación, a los perfiles de segunda operación, hay dos formas. El perfil en forma de pera, que es este de acá, por la forma que tiene, forma de pera. Y para ellos hay esta cantidad, que está acá. Y el perfil en forma de caja. Vean ustedes este perfil de acá, ahora compárenlo con este otro. ¿Ven la diferencia? Acá. ¿De acuerdo? Ya este no espera. Entonces, a esto se le llama forma de caja. Entonces, dependiendo la aplicación, dependiendo de la aplicación que ustedes necesiten, o que cualquier fabricante, o conservador, o fabricante de envases requiera, existe muchísima, muchísima, muchísima información para poder, para poder decidir cuál es el que tengo que usar. Pero, como lo dije anteriormente, en la otra, acá se nos recomienda, de acuerdo a qué, a un diámetro, a un espesor de tapa y dureza de tapa, y a un espesor y dureza de cuerpo. Con base en eso, el proveedor hace la recomendación de los perfiles adecuados para cada aplicación, y las libras que necesitan en este caso. Ya las libras sí las podemos dar, pero los perfiles, los perfiles, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene una conciencia con alguno de estos espesores, podría ser que estos perfiles le puedan servir. Pero si no tiene una conciencia en cuanto a espesor y temple de estos que está mostrando acá, entonces, lo ideal, lo ideal es que se consulte con el proveedor. En este caso, pueden ser IMETA, que ya ustedes vieron que IMETA tiene alrededor de 1.500 perfiles disponibles, o Ángelos, o BERT, o hay otra por ahí en Europa. O sea, hay varias casas matrices a donde poder hacerle la consulta, laboratorios que pueden darnos esa información, pero debe ser de esa manera. No podemos nosotros, por ejemplo, tomar uno, no, no, este perfil me sirve más o menos, porque acuérdense de que si una primera operación, elegimos un perfil de estos, y ese es inadecuado porque no hace el engalgolado correcto, acuérdense de que la primera operación tiene el 95% del éxito total de ganchos y espesores, y si no la formamos bien, vamos a arrastrar todo ese montón de problemas a la segunda operación, y la segunda operación no los va a eliminar. Así que mi recomendación es que se apoyen con el equipo de pinza, que juntos trabajemos, bueno, si me quieren incluir también para pedir información, yo me anoto con ustedes para que juntos podamos buscar la mejor forma de que ustedes estén utilizando todas las herramientas necesarias y específicas que manda la casa matriz. En este caso, por ejemplo, si se necesita que se analicen perfiles porque están padeciendo de algún tipo de información o están teniendo problemas con la formación de primera, entonces, obviamente yo le puedo decir rápidamente, si en la primera operación les aparece como caídas que no está alisando correctamente y las espesores, altura y ancho y profundidad están bien, entonces lo más lógico es que estén utilizando un perfil muy ancho, entonces lo recomendable es usar un perfil más pequeño, pero como hemos visto acá, ¿cuál perfil más pequeño? Si acá hay muchísimos, entonces, obviamente para estar a la segura, yo les recomiendo que utilicemos al proveedor, algunos de estos proveedores que ya tienen los equipos adecuados para poder darle esa información de una forma exacta. Así que con esto finalizamos la capacitación. Yo espero que esta información y este trabajo que ha hecho PINSA, pues les sea de mucho provecho a cada uno de ustedes y les doy las gracias por haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes y ahora sí los dejo con los compañeros de PINSA. Gracias. Gracias. Ahí estamos. Gracias, Rolando. Gracias, Rolando, por la excelente presentación. Vamos a dar pase a las preguntas inmediatamente, creo, ¿no? Inmediatamente. Tenemos la primera pregunta de Algieri, dice, ¿qué tipo de perfil, ya sea para el rodillo de primera y segunda, se debe utilizar para una hoja lata de temple DR8? Bien, como estaba terminando con esto, o sea, vamos a ver, va a depender del diámetro que estoy utilizando, o sea, los componentes para decidir cuál es, va a depender del diámetro del envase que estoy utilizando, va a depender de los espesores y templos. Entonces, lo que ella está dando nada más es una dureza. DR8 significa que el temple es temple 80. Entonces, es muy duro. Las tapas, vamos a ver, los envases reducidos son los que generan, digamosle, o generan más problemática, porque son muy finos y son muy duros. Entonces, en esa medida, yo lo que le puedo decir es que se requieren, se requieren perfiles más pequeños, más pequeños que los normales, porque el material es más duro y se necesita arrollar más. Ahora, ¿cuál perfil es el que tiene que utilizar? Va a estar en función, como le digo, del diámetro, de los espesores y templos de tapa de cuerpo, y aún así, aún así, por ejemplo, lo más recomendable es consultar con una de estas casas matrices, o sea, con IMETA, porque ellos tienen los laboratorios especialmente formulados para eso. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias. Juan Llanos nos pregunta, dice, ¿a qué se puede deber el desbarnizado en el ancho del cierre, en todo el círculo o la circunferencia? Si todo el cierre del envase se encuentra dentro de los parámetros. Puede ser por perfiles, o sea, puede ser porque estaba usando, usando, digámosle, un perfil incorrecto. Vamos a ver, eso por un lado, por el otro, pudiera ser que, como vimos en algunos de los videos, el perfil de la segunda operación, puede ser de la segunda o primera operación, que esté con adherencias, con adherencias de barniz, y esas adherencias se transforman ya en durezas, o sea, son sólidos, y se transmiten tanto en primera operación como en segunda operación. Entonces, pudiera ser que nos esté dando todos los, todos los espesores, y todas las medidas bien, pero si ya tiene adherencias, o sea, el rodillo, si ya tiene adherencias, tanto en primera como en segunda, adherencias de partículas de barniz, va a hacer que esas adherencias se proyecten en el envase terminado. Eso es una posibilidad. Y lo otro, y lo otro, y lo otro es que, que vamos a ver, si es generalizado en una máquina cerradora de varios cabezales, entonces pudiera ser que sea un defecto del barniz de la tapa, o si es solamente en uno o en dos cabezales, asumiendo que está utilizando una máquina de varios cabezales, entonces es un defecto particular del cabezal, o de los cabezales que tenga utilizado. En este caso, sí hay que revisar las calibraciones, y las fórmulas que vimos, y tal vez tomar un cabezal que esté bueno como referencia para hacer las calibraciones en esos cabezales que están dañando esa tapa. Antes de continuar con las preguntas, quisiera hacer la invitación para que puedan llenar la encuesta de satisfacción del curso. Recuerden también que está activo el sorteo de los tres kits de pinza que tenemos. Excelente noticia, ahora mismo me inscribo. Ya me ganaron ya, porque no voy a poder inscribirme. A ver, dice, gracias Grace, muy amable. Don Luis Alberto, dice, ¿La pérdida de altura y la deflexión del resorte es el mismo valor para todas las cerradoras? Ya sea, Ángelus, Simeta, Sacmi, Canco, etcétera. Generalmente sí, o sea, por ejemplo, Ferro, Ferro o Sacmi, toman en cuenta no tanto ya la deflexión en milésimas, sino que toman de una vez un 1.2 milímetros. Entonces, si toman 1.2 milímetros, eso equivale, si lo transformamos a milésimas, equivale más o menos a 45 milésimas, o sea, que es 23 milésimas de deflexión y 21 milésimas de pérdida de altura. Así que en ese aspecto sí, o sea, generalmente viene nada para todos. Entonces, Sacmi ya tiene como referencia a la altura del envase se le resta en caso de conservero se le resta 1.2 milímetros. Muy bien. Don Juan Aquino nos pregunta, dice, ¿el perfil de las rolas se obtiene o se busca por espesor de hoja lata o por diámetro del envase? Por ambas. Por ambas. Por ambas. Y a eso hay que sumarle el temple de los materiales de tapa y de cuerpo. El temple, muy bien. Muy bien, gracias. Nos dice, los perfiles que no tienen el, don William, dice, los perfiles que no tienen el prefijo R o el prefijo S ¿no tienen un estándar? ¿Un parámetro estándar? No, es que, o sea, es posible, yo estoy hablándoles de Angelus, entonces Angelus, como es un proveedor, acuérdense que estamos hablando de que hay diferentes proveedores, Angelus maneja el perfil R para primera operación y el perfil S para segunda. En el caso de Inmeta, maneja otros, otras, o sea, otros, otros prefijos, pueden ser C, R, A, pero cada, cada, cada empresa, fabricante de rodillos maneja, maneja su propio código. Ok. Nos dice además, don Luis Vázquez, dice, ¿qué tipo de rol, de rol la horrolina recomienda a usted que sería mejor? ¿Una de cajón o una tipo pera? Va, 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 va a depender de la, de la, de la, de la aplicación, por ejemplo, vamos a ver, en Comeca, en Comeca teníamos un ejemplo del envase de 202 por 308 con, con canales o con bordones. Entonces, cambiamos, estaba en una tapa, en un espesor de punto 15 cuerpo y en un espesor de tapa de punto, de punto 20. Resulta de que la espesor de tapa se cambió a punto 17, el temple de dos y medio. Entonces, utilizamos los mismos rodillos que teníamos, era un R8 y un S87, sin embargo, cumplía con todas las especificaciones como decía el compañero anteriormente del espesor de largo de cierre pero fugaba, había fuga. Entonces, se abrió el envase y resulta que había fuga. Entonces, ¿por qué hay fuga? Entonces, acudimos y se le puso en lugar de un rodillo tipo pera, se le puso un perfil tipo caja y eso recogió el material, recogió el material y entonces lo enviaba hacia la parte superior y con el mismo espesor se acabaron las fugas. Entonces, va a depender de la aplicación, vuelvo a decir, de la aplicación que nosotros tenemos en cuanto a espesores y temples de los materiales que estamos usando para cada formato. Gracias, Rolando, muchas gracias. Don Juan Jara nos dice, las cerradoras de la línea P de Angelus tienen un sistema de cerrado tipo péndulo y las de la línea L similares a la Canco son de cerrado horizontal. Dice, teniendo esta consideración y teniendo además que es el mismo espesor de tapa, el mismo espesor de cuerpo, los perfiles de las rolas también son los mismos? Vamos a ver, un perfil un perfil de la en una cerradora 60L puede ser igual para una cerradora Angelus P o para una cerradora Sangmi o para una cerradora Perro. Entonces, lo que define el perfil vuelvo, insisto, son el diámetro y los espesores y templos de los materiales que estamos usando. Entonces, pero, pero si en la cerradora L estamos utilizando los mismos materiales que utilizamos, por ejemplo, cuerpo.17, tapa.20, o sea, cuerpo.17 DR8 y tapa.20 template 3 y resulta de que las máquinas P que estamos utilizando lo mismo son los mismos perfiles. O sea, van a ser los mismos perfiles porque acordeemos de lo que definen los perfiles son el diámetro y y el espesor y espesor de tapa y cuerpo. Muy bien. Es importante eso que menciona al final, ¿no? Diámetro, espesor y temple de cuerpo y tapa. Hay que meternos eso en la cabeza. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice don Vicente, nos dice en envases de diámetro doscientos dos siempre salen pequeñas ondulaciones con rodillos con un perfil de 20-25. ¿Es posible que se deba cambiar el perfil aunque el gancho de cuerpo y el gancho de tapa estén dentro de los parámetros? Correcto, correcto. Acuérdese, acuérdese de que si la primera operación no está bien formada estamos llevando esos defectos a la segunda operación y vamos a ver de una forma empírica yo le digo que si le están saliendo esas ondulaciones teniendo la regulación de la fórmula por ejemplo del espesor de primera operación que son 13 espesores de tapa más 12 espesores de cuerpo más .13 más un milímetro si ese ajuste está bien si ese ajuste está bien entonces el defecto si ese perfil ya sea porque esté gastado ya sea porque está utilizando otro perfil más grande y entonces eso le hace esas ondulaciones entonces normalmente empíricamente se debe utilizar un perfil más estrecho o sea ligeramente más pequeño que el que está utilizando para que no le haga esas estrías pero como le digo ¿cuál de esta variedad de perfiles es el recomendado? eso solo así para de forma segura se lo puede decir mandando hacer un análisis a un laboratorio de estos que ya mencioné muy bien muy bien Rolando y dígame Juan Aguino replica y dice ¿y por qué se dan casos en los cuales el mismo perfil de una rola no tiene los mismos resultados en dos modelos de cerradoras diferentes? vamos a ver en o sea en un en un perfil en una máquina en una máquina P la máquina P utiliza dos rodillos de primera operación y utiliza dos rodillos de segunda ¿de acuerdo? entonces entonces el digamos así el engargolado ahí es un poco digamos más más suave en una máquina L se utiliza un rodillo de primera y un rodillo de segunda entonces ahí el engargolado es un poquito más más por ejemplo lo hace solamente el rodillo y el esfuerzo es mucho mayor pero pero en general no 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 debería no debería salir las diferencias si se utilizan los mismos espesores y templos en cuerpo y en en cuerpo y en tapa entonces porque son los mismos perfiles entonces lo que yo le diría a este a esta a esta persona a este participante es que revise muy bien los perfiles porque porque como vimos en 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 quality by vision el cuando el equipo comenzó a tomar fotografías de los diferentes perfiles hay perfiles que están puestos en máquinas que no necesariamente coinciden con los otros perfiles de la de la que supuestamente son 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 iguales entonces si si salen diferencias yo le aconsejaría que revise muy bien en un proyecto de perfiles el perfil que está que le da problema y que lo compare con los que no le da problema muy bien Rolando muy bien excelente explicación nos preguntan también dice ¿qué cuidados se debe tener en 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 rolas o rolinas con nitrulo de titanio uy vamos a ver para que acordémonos que el nitrulo de titanio no elimina las rayas de los envases esa esa es la primera esa es la primera respuesta que le doy el nitrulo de titanio ni cualquier recubrimiento de esto no elimina no elimina las rayas de los envases entonces lo que hace lo que hace estos materiales es que inhiben por ejemplo o hacen que las partículas de barniz que trae la tapa no se hielan no se hielan a los rodillos pero no las elimina las rayas que trae la tapa van a salir van a salir en el envase al final de cierre usando nitrulo de titanio o usando rodillos de acero porque porque lo que hace estos materiales es que hace que las partículas no se hielan por ser una superficie más brillante y más dura entonces en este caso hay que tener cuando se usa cuando si quieren usar rodillos en TN hay que tener un cuidado extremo porque acuérdense que los ajustes en el ajuste vertical de primera y segunda operación en primera son 0.025 centésimas que no es nada y en la segunda operación es hasta una décima y media o sea si tenemos juegos verticales en los en los portarrodillos o en el cabezal o en diferentes partes de la máquina entonces vamos a tener que levantar esos rodillos más de los que pide pide ya la técnica entonces va a haber más luz entonces ¿por qué? porque no porque no eliminamos esos juegos como tienen que ser entonces los rodillos para usar rodillos en TN tienen que tener una máquina que realmente puedan en la cual se puedan hacer todas estas series de ajustes que ya vimos anteriormente en la charla de hoy porque si no lo tienen entonces van a tener que subir los rodillos mucho más alto dos o tres décimos más alto de lo normal para poder trabajar y eso va a provocar fricciones laminaciones del material y así también al estar más altos posiblemente le va a dar le va a dar filos o le va a dar problemas en la parte de arriba del sello porque calibran los rodillos más altos porque tienen problemas en cuanto a juegos en diferentes partes de la máquina en dos palabras para usar rodillos en TN hay que tener la máquina muy pero muy bien ajustada en cuanto a holguras muy bien Rolando muchas gracias nos pregunta Luis Alberto dice ¿cuál es la deflexión que se debe colocar en el dinamómetro para dejar la presión estándar en los elevadores de la cerradora? el dinamómetro por ejemplo una vez que se coloca ya el dinamómetro ahí entonces lo que se le da son las 22 milésimas acuérdense que cuando vimos un gráfico en donde un gráfico de de ángelos en donde se nos indicaba el número de revoluciones que tiene cada máquina al llegar a la revolución 7 7 que es digamos así al final de la primera operación ya ahí las 22 milésimas ya están aplicadas o sea 22 milésimas equivale a 6 décimas ¿de acuerdo? si le aplicamos las 6 décimas ya en ese punto con esa con esa con esa deflexión de 6 décimas ya tiene que darle un gancho aproximadamente de 2 milímetros ¿de acuerdo? entonces la deflexión de 22 milésimas o si quiere trasladarla a milímetros una deflexión de 6 décimas le tiene que dar un gancho de 2 milímetros entonces esa es la pregunta directa muy bien gracias gracias Rolando Jorge nos pregunta dice ¿cada qué tiempo es recomendable cambiar los resortes de los platos bases? va a depender va a depender digamos del trabajo que tenga la máquina obviamente de los esfuerzos que se hacen entonces si los resortes van perdiendo fuerza ¿de acuerdo? pero no hay no hay digamos un número exacto que al millón de envases hay que cambiar resortes eso va a depender de muchos factores por ejemplo para conserveros si los resortes llegan a estar húmedos si están corroídos si están ya muy oxidados entonces hay muchas si están calcomidos hay muchas probabilidades de que ya eso se vaya se vaya debilitando de una forma muchísimo mayor que si un fabricante de envases que no tiene aguas 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 salinas o o productos o productos agresivos entonces el 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 fabricante de envases normalmente el resorte le dura más tiempo pero va a depender de las condiciones en que trabaja en que trabaja en la máquina entonces lo que sí le puedo decir tal vez es que una forma una forma tal vez empírica es viendo viendo las diferentes por ejemplo si puede algún día quitar los resortes e irles midiendo la altura porque porque el resorte va perdiendo va perdiendo deflexión va perdiendo altura entonces medir las alturas medir las alturas de los resortes y si tienen ya con uno nuevo tomando como base un resorte nuevo o sea si si ya van van perdiendo altura entonces es recomendable cambiarlos gracias rolando muchas gracias la siguiente pregunta viviana nos consulta que puede afectar el defecto de patinado y cuál sería su impacto en un producto terminado bueno muchas gracias a viviana bonita pregunta el patinado el patinado vamos a ver en un envase va a depender va a depender de la altura de pingage de acuerdo si la altura de pingage está bien tomada o sea está bien puesta va a depender de la precarga que tiene el resorte si la precarga está en por ejemplo un envase que necesita 180 libras si la precarga está en 50 libras nada más obviamente le va a patinar va a depender de el diámetro del shock con respecto a la tapa si queda flojo es muy posible que la vaya a patinar en máquinas en máquinas que no tienen en la que los elevadores no son no son motorizados como las P va a depender en una por ejemplo en una P en una máquina P en un año los 40 P va a depender de que si la segunda de que si la primera operación está muy floja le lleva mucho material a la segunda operación y entonces como le lleva mucho material hay un esfuerzo de la segunda muchísimo mayor que va a hacer que el envase que el envase gire que el envase gire y al girar le va le va le va a provocar le va a provocar el patinado entonces son una serie son una serie de 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 puntos pero va a depender de muchos factores como le digo del resorte de la altura del pin gauge del diámetro del 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 shock del ajuste de los rollos de primera operación entonces son varios así que yo le yo le diría que vaya que vaya eliminando las posibilidades a menos en esos en esos casos que vaya revisando el diámetro del shock con respecto al a la tapa que vaya revisando la precarga del resorte que vaya revisando el pin gauge y que vaya revisando los ajustes de primera operación muy bien muy bien gracias don jorge nos pregunta cómo mantengo dice él cómo mantengo bien calibrada la altura del cierre ya que depende mucho para el traslape la altura del cierre estamos hablando de la de la de la altura del sello bien la altura del sello va a depender del ajuste correcto de la primera operación la primera operación va a definir inclusive la altura del sello ¿por qué? porque la primera operación va a llevar una cantidad de material x que la segunda lo único que va a tener que ser apretarlo ¿y apretarlo cuánto? apretarlo conforme a la fórmula 12 espesores de tapa más 13 espesores 13 espesores de tapa 12 espesores de cuerpo más punto 13 ese es el apret entonces la altura va a variar en el tanto que la primera operación esté con diferentes ajustes digamos si tiene diferentes cabezales si la primera operación está en un cabezal con un ajuste flojo en la otra está con un poquito más apretado eso incide incide directamente en la segunda operación y por y por y por ende en el en altura del sello entonces revise o sea asegúrese de que la primera operación está bien formada con respecto a la fórmula y que la y que la segunda operación esté esté eh eh hecha con respecto también a la fórmula ahí eso no le falla si garantizado no le falla si las demás condiciones están bien bien eh Alighieri nos pregunta dice eh ¿qué tipo de lubricación o grasa de grado alimentario se debe utilizar en las cerradoras tipo Angelus 60L? Bien se habla se habla en 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 algunos bueno en algunos casos se habla de 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 grado cero a grado uno ¿de acuerdo? pero eh eso es para los rodillos y en general para una serie de 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 funciones está entre grado cero y grado uno entonces pero eh yo les voy a enviar a ustedes eh por ejemplo a al a los compañeros de pinza le voy a enviar eh una hoja en la que ya vienen los eh tipos de grasa eh que se utilizan para las diferentes aplicaciones de la cerradora pero para las diferentes máquinas llámese P llámese L o llámese eh ciento bueno las L 120 L y otros y otras y otras marcas que están ahí entonces eso eso lo puede tomar como referencia eh para las cerradoras si las cerradoras de no son P o no son L no son Ángelos pero si puede ser la referencia para 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 la raza que que se ha querido utilizar porque en cuanto a los rodillos es es casi que el mismo tipo de grasa todos utilizan la la misma grasa eh y más que muchos utilizan una una lubricación central o sea que ya va que ya va directamente el rodillo entonces eh está entre el grado cero y uno pero yo les envío la información eh con mucho gusto para que se las hagan llegar a este a esta a esta persona muchas gracias Rolando eh que más que bueno debe ser que Rolando que rolas duran más de titanio o de acero obviamente obviamente eh bien ajustadas las de titanio porque tienen un un recubrimiento bien ajustadas las de titanio porque tienen un recubrimiento más más duro eh que las que las pero obviamente son mucho más caras eh y hay que tener un cuidado muchísimo mayor en cuanto a los ajustes ¿de acuerdo? entonces esa esa sería la respuesta muy bien José José Malavé nos pregunta dice ¿qué diferencia existe entre las rolas de titanio japonesas versus las de IMETA para cerradoras de alta velocidad? eh no conozco las japonesas eh pero 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 sí puedo decirle pues sí puedo decir de los proveedores de los proveedores que he tenido la la experiencia de con de 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 trabajar con ellos eh yo me quedo actualmente con las de IMETA que IMETA IMETA trabaja muy bien o sea ellos ellos han ¿cómo se llama? han avanzado muchísimo en este sentido y con con base en la experiencia que hemos tenido con ellos y con Ángelos y con Bert otra otro proveedor de Estados Unidos el el que nos ha dado mejores resultados es IMETA muy bien eh Jordi nos nos consulta y dice ¿a qué puede deberse eh el drenado en de aceite en conservas de pescado de 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 media libra si estamos trabajando con un traslape de 1.2 y un espesor de cierre o compacidad en el 85 87% la compacidad la compacidad debe estar entre 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 el 85 digamos entre el 85 y el 95 por ciento de acuerdo yo le diría que llegue al 95 por ciento o sea de la compacidad porque no el 100% porque el 100% también crea hace hace que nos que nos den otros 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 defectos como 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 el 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 ancho del del sello la pérdida de de traslape así que que o sea que ese 85% apenas apenas te está llegando como al mínimo entonces puede apretar un poco más y llegar al 95% muy bien muy bien eh Omar nos pregunta en una fábrica de envases de diferentes diámetros se puede estandarizar los perfiles de primera y de segunda operación en una fábrica de varios diámetros si utiliza si si o sea si se pueden estandarizar siempre y cuando por ejemplo utilicen utilicen los digamos así se pueden estandarizar siempre y cuando lleven la data o información acerca del espesor y dureza del del cuerpo y de la tapa de acuerdo por ejemplo si un formato 300 que utiliza el punto 17 y temple de cuerpo o sea punto 17 espesor y temple y temple que se yo temple 5 y de tapa punto 22 temple temple 3 si si el formato 401 lleva los mismos los mismos características en cuanto a temple y espesor los puede utilizar los puede utilizar sin ningún problema porque es la misma es la misma información en cuanto a a a a a al espesor y dureza que es lo que que es lo que define el perfil que se debe utilizar muy bien eh eh José Larios nos dice los herramientales de titanio son más recomendables para fabricar envases o también se pueden fabricar conservas eh de alimentos ácidos si si eh definitivamente son para las dos aplicaciones eh lo único que cambia ahí es es el acero base que utiliza por ejemplo por ejemplo eh dependiendo si son cerradoras de baja velocidad o de alta velocidad utiliza utiliza un acero base y un y un recorrimiento diferente entonces pero pero si pueden ser y de hecho pueden ser utilizadas por cualquier tipo de de como se llama de fabricante de envases o conservero muy bien muchas gracias y y y la pregunta la última pregunta tenemos aquí de don Edgar López nos dice cuánto tiempo o cuántos envases nos puede llegar a durar un juego de rolas bueno depende depende de los ajustes que tenga depende de los ajustes que tenga pero pero es 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 muy variable es muy variable porque si yo tengo por ejemplo rodillos en acero en acero inoxidable que que estoy puliendo cada que estoy puliendo cada semana o o cada tres días entonces y y y los estoy puliendo con una lija 60 en lugar de una lija mil por ejemplo entonces el desgaste va a ser muchísimo mayor y la pérdida del perfil va a ser muchísimo mayor así que entonces el rodillo va a cambiar va a cambiar drásticamente dependiendo del del método que utilice para pulir así como en los ajustes que tenga entonces si si yo tengo materiales por ejemplo los materiales más suaves van a van a durar menos pero obviamente en aceros hay muchísimos materiales entonces y la dureza la dureza que se aplica también como vimos ahí entonces son diferentes durezas bajo diferentes métodos entonces va a depender mucho de eso pero no se puede dar una cifra exacta porque digamos así depende de esos factores no no hay varios factores es difícil decir cuánto tiempo muy bien muy bien Rolando creo que las preguntas han sido absueltas muy eficazmente te damos las gracias por este tiempo vamos a darle pase ahora a nuestro gerente general señor Eduardo Rospide y nos va a dar unas palabras para finalizar y mi premio primero primero hay que hacer el sorteo son ciento ciento casi ciento cincuenta participantes espero yo que se hayan quedado por lo interesante la exposición de Rolando porque pasamos primero con Greinelli para que terminemos con ese punto del sorteo y de ahí una palabra para terminar este evento perfecto muchas gracias don Eduardo antes de poder empezar el sorteo quisiera hacerle recordar que tenemos un seminario en el mes de agosto que está titulado influencia de la calidad de agua en el desempeño de los envases metálicos así mismo no olviden visitarnos que estamos en Facebook como Epinza en LinkedIn como Epinza y en nuestra página web www.epinza.com por favor les pediría que puedan encender sus cámaras para que nos podamos tomar una foto para el recuerdo de este seminario me encantado Carlos que gusto verte ahí está Carlos diga whisky a ver vamos activando faltan faltan todavía creo que están tímidos si todavía se quedan conectados para el sorteo también los que salen en la foto también participan en el sorteo claro que sí claro que sí bueno creo que ya damos pase ya al sorteo Anthony tú nos dirás estamos listos listos vamos a empezar con el sorteo entonces de los kits a ver Anthony apóyame esta es la herramienta web a continuación hemos subido toda la lista de los que han inscrito se han inscrito o bueno han llenado la encuesta tenemos 89 participantes de la encuesta bueno Anthony cuando tú damos el sorteo son tres ganadores si tenemos ahí al señor Anthony que es nuestro experto en sorteos a ver vamos a empezar con el primer premio el primer ganador a la cuenta de hay unas fallas técnicas no se preocupe está bien está perfecto tres dos uno Isolina 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 Vidal felicidades felicidades Isolina por ahí tiene que como es la modalidad pero por interno que levante la mano para poder hacer la entrega del premio y se puedan comunicar por interno ahí tenemos sus datos ya los comunicamos en interno por ella ahí está Isolina muy bien listo llegamos con el segundo ahí estamos Eber de la Cruz Jauregui felicitaciones nuestro segundo ganador felicitaciones felicitaciones Eber que levante la mano ahí está por ahí debe estar que levante la mano a ver vamos con el tercero y último Luis Vázquez Ticona felicidades felicidades Luis muy bien levante la mano también está por ahí por ahí debe estar por ahí debe estar hizo un par de preguntas lo recuerdo muy bien a Luis hizo un par de preguntas es muy buena técnica es muy buena técnica la de Ezequiel Mayo es muy buena técnica levantar la mano también muy bien muy bien Ezequiel está acá con nosotros también oye excelente excelente sorteo yo creo que hay que pasárselo a la Jurado Nacional de Elecciones está bueno listo bueno bueno amigos les agradezco a todos ustedes por la participación a Rolando González una vez más el agradecimiento a nombre de todos por por su tiempo y la dedicación que le ha dado a este seminario que esperemos haya sido de total beneficio de todos ustedes esto es parte del compromiso que tenemos nosotros como socios estratégicos de sus empresas en estar siempre presentes para tratar de darles el apoyo técnico que podamos darle de la mejor manera tenemos más eventos que se van a hacer siempre bajo la misma modalidad las videoconferencias son algo como dije ya creo la vez pasada es algo que llegó a raíz de esta pandemia de todos los las precauciones de seguridad que hay que tener por el tema del distanciamiento social pero ha venido para quedarse yo creo que es una herramienta muy muy provechosa para todos donde sin mayores complicaciones podemos estar todos reunidos quiero también agregarles que si quedan algunas preguntas o si quedan algunas dudas o consultas que quieran hacer posteriormente sobre el tema que nos ha reunido hoy día con muchísimo gusto las hacen llegar al área de ventas y nosotros las podemos canalizar con Rolando para que puedan darle la mejor de las soluciones y las respuestas oportunas una vez más les agradezco por su participación y esperemos estar juntos próximamente en los siguientes eventos que vamos a hacer gracias a todos y muy buenas noches muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias a todos gracias Rolando las palabras las palabras finales quizás no pues ahí está no me uno a pues a Eduardo y coincido con él un agradecimiento muy profundo pues a todas las personas que han participado y sinceramente espero espero que que les haya que les sirva no que les haya servido sino que les sirva de ayuda en sus quehaceres diarios y completamente si tienen alguna duda adicional hay una hay una persona todavía que yo le debo algo que es a la persona que me preguntó sobre sobre el oval de una libra entonces yo se las hago llegar la información yo se las voy a hacer llegar a través del equipo de pinza pero sí agradecimiento completo a todos y cada uno de ustedes por el espacio que nos que nos han permitido llegar a cada una de sus empresas muchas gracias Rolando a ti estamos muy agradecidos por esta por esta oportunidad sin más le damos las gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en estas tres sesiones los esperamos en el mes de agosto ¿verdad Grace? sí en el mes de agosto los esperamos con nuestro siguiente seminario a cargo del ingeniero Carlos Herrera que lo tenemos aquí presente lo tenemos acompañando aquí ahí está don Carlos Herrera el ingeniero para el próximo seminario así que todos están cordialmente invitados hagan excesiva la invitación a sus demás contactos son todos bienvenidos pinza de su casa así que muchísimas gracias a todos hasta la próxima hasta la próxima gracias ya nos vemos Carlos gusto verte